Desde el mediodía del domingo se reportaron cortes constantes en el servicio de energía eléctrica en municipios del sur de Nuevo León e incluso también en Monterrey. Mediante redes sociales y el WhatsApp de Telediario, habitantes de Santiago, Allende y Montemorelos reportaron que se interrumpió el servicio alrededor del mediodía y que por un lapso de dos horas no se restableció. Posteriormente hubo apagones constantes que duraban alrededor de 20 minutos y luego regresaba la luz. Lo anterior provocó una severa afectación a comerciantes y propietarios de tiendas de abarrotes y depósitos del municipio de Santiago. Por ejemplo, en la colonia El Barrial, los encargados de este tipo de negocios señalaron que los cortes constantes provocaban que no pudieran ofrecer agua, refrescos y cerveza helada, además de que los productos lácteos se podían echar a perder. Para tolerar los 40 grados centígrados que marcaba el termómetro, los habitantes de esta colonia en Santiago salieron al porche o al patio de sus casas debido a que mencionaron que el calor estaba muy fuerte. El equipo de Telediario recorrió la carretera nacional y se observó que desde el duro hasta el barrial no había energía eléctrica, por lo que restauranteros y locatarios de plazas comerciales esperaban al exterior a que se restableciera el servicio. Mientras tanto, en la zona comercial de Los Cabazos todo transcurría con normalidad debido a que sí había luz en todos los pequeños negocios. Con imágenes de Omar Almaguer, Telediario, Víctor González Garza.